¿A dónde vas desde acá, desde tu casa, en barrio Guiñazú? Hasta la Santa María. Meta y el parárea. ¿Es muy lejos? Sí. ¿Cuán lejos es más o menos? Cinco kilómetros. ¿Caminás esos cinco kilómetros? Sí, algunas veces. ¿Y de y vuelta? Sí. Más allá van dos compañeritos con él, acá nomás van los otros chiquitos con él. ¿Tiene que salir muy temprano para llegar? Sí, a las ocho tiene que salir de acá, sí o sí. Sergio Gabriel va a la escuela a cinco kilómetros de su casa. Hace dos años se le rompió una vieja bicicleta que tenía y desde entonces debe caminar esa distancia ida y vuelta diariamente. Necesita que le donen una bici porque sus papás no se la pueden comprar. Ellos son Leandro Servino, de 62 años, y Beatriz Herrera, de 45. Son pobres, no tienen trabajo, ni pensión, ni jubilación, aunque él tiene un aporte de 17 años. Las posibilidades de trabajar son prácticamente nulas por enfermedades. Ella es discapacitada visual y él diabético, cardíaco y con varias operaciones a cuesta. Y Sergio hace dos años ya que va caminando o a veces en bici, se le rompió la bici que tenía y así que ahí anda. O sea que no, lo que necesitan ustedes es una bicicleta para Sergio. Para Sergio, sí, para que él pueda ir y seguir yendo al colegio. Y encima ahora que está tan frío, así para que vaya y vuelva. ¿Necesitan una donación de una bicicleta? Sí, sí, porque comprar no tenemos para comprar. Sin trabajar desde muchos años y, bueno, tengo miles de enfermedades. Y eso ya tengo 62 años, no estoy jubilado ni nada y eso es lo que... O sea, en todos lados me dicen, no, que esto, que aquello lo único que puedo hacer hoy en la actualidad es manejar. Porque tengo diabetes 2, estuve a punto que me apuntaran un dedo, en fin, un montón de cosas. Los que quieran comunicarse con esta familia pueden ir a la dirección de El Morral 640, Barrio Recreo Norte, Guiñazú, o llamar al teléfono 153-156-164.